Hola, muy buenas a todos, chavales. Estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de nuevo en Brawl Stars y, como veis, la calidad del vídeo ha mejorado un montonazo respecto al vídeo anterior. Eso se debe a que estoy grabando, evidentemente, el juego en un emulador de PC, ya sabéis, llamado BlueStacks. Hay un montonazo de ellos, pero esto lo que me permite es que vosotros veáis el juego muchísimo mejor. Yo me tengo que acostumbrar un poquito porque realmente este juego es mucho mejor jugarlo con el dispositivo móvil, pero ya sabéis que mi iPad es antiguo, el framerate renqueaba bastante, aparecían esos bordes negros tanto arriba como abajo de la pantalla y en mi móvil, a pesar de ser un buen móvil, no tiene USB 3.1 para poder conectarlo a HDMI y poder grabarlo directamente. Así que esta es la alternativa que tengo, es un programa que utilizo muchísimo realmente cuando no me apetece estar con el móvil. Así que he dicho, oye, pues para mejorar la calidad del vídeo, vamos a hacerlo así porque así lo veis a pantalla completa, a la máxima calidad posible, sin bajones de framerate, lo único pues que me tengo que acostumbrar un poquito con el tema del ratón. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, no hay ningún tipo de ventaja ni nada por el estilo en este juego sobre todo. Y chicos, una vez dicho esto, quería enseñaros lo que me ocurrió justo ayer cuando terminé de grabar el vídeo de Brawl Stars y es que me salió un personaje místico o mítico, no sé cómo se llama ahora mismo, se llama Tara, mítico, místico digo yo. Bueno, es bastante místico también. Me salió este personaje, escaramuzadora, se llama Tara, un personaje mítico y es bastante peculiar, lo he estado probando un poquito porque se parece bastante a Shelly en cuanto al ataque, ya que ataca en cono, pero su ulti es curiosísima porque es un agujero negro que atrapa a los enemigos y luego explota. Pero en ese segundito que atrapa a los enemigos puedes aprovechar tanto tú como tu equipo para dispararles, o sea que mola bastante. Es verdad que lo tengo en muy poquito nivel, no he podido conseguir todavía fuerza para el personaje, pero sería bastante curioso. Vamos a abrir la caja gratis, chicos. Aquí tenemos 18 monedas, Darryl, que también lo estuve probando y me moló un montón y ayer vi bastantes dudas a pesar de que lo expliqué en el primer minuto del vídeo. ¿Cómo puedo tener a Dynamite y demás? Chicos, recordad que yo empecé a jugar Brawl Stars hace un año y medio, ¿vale? Cuando salió en Canadá y la cuenta se me fusionó, o sea que todo lo que tenía antes lo tengo ahora, por eso incluso teniendo 267 copas tengo personajes de 2000 y demás, ¿vale? Es por eso. Vamos a abrir la siguiente caja, chicos. La tenemos aquí, 14. Subimos a poco. Puntitos para Tara, perfecto. Esto me gusta un montón. Vamos a ir otra vez a la tienda, chicos, porque quiero ver... ¡Uh! Para Tara... Me gusta. Es un personaje que me mola bastante. Vamos a darle puntitos, ¿vale? Y si me sale otra vez, ten por seguro... ¡Bah! ¡Qué pena! Lo iba a pillar. Pero bueno, prefiero subir un poquito a Tara, sinceramente. Y ahora, antes de empezar a jugar las partidas, vamos a reclamar a Bull, por supuesto. Aquí lo tenemos. Brawl Recompensa de trofeos, 6-7. Y ya hasta las 300 no tenemos el siguiente objeto. Chicos, no me voy a entretener más. Vamos a jugar con Tara. Vamos a ver. Aquí está Tara. La seleccionamos. Vamos a jugar Atrapajevas y luego vemos qué es lo que hacemos, ¿vale? Porque, evidentemente, no todos los Brawler funcionan igual o son tan efectivos para los diferentes modos. No me entretengo más, chicos. Vamos a darle a jugar. ¿Tengo nuevos eventos? ¡Ah, sí! Espera. Atrapajemas. Tenemos a Draco otra vez y Supervincia, que es como un Battle Royale. Ya lo sabéis. Vamos para allá, chicos. Espero que os guste, chicos. Y como siempre, chicos, si os gusta, no dudéis en dejar vuestra manita. Vamos para allá, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá. Le quito las dos gemas. Vamos para allá. Con muchísimo cuidado. Cuidado. ¡Huye, huye! Tú tranquilo, tú tranquilo, huye. Vale, lo he lanzado sin querer. Cuidado, cuidado, cuidado. No lo he podido utilizar correctamente. ¡Ah, Dios! ¡Cuidado! Ya veo la gema. Vale, cuidado. Vámonos, 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 vámonos. Lo importante es pillar las gemas, chicos. Ahí estamos. Tú persigueme. ¡Madre mía! ¡No! Hay que pillar eso, ¿eh? Me he intentado quemar, pero no ha podido. Eso no ha molado. Eso no ha molado, compañero. Lo he lanzado. ¡Pum! Mira, les he dejado bastante tocados. Resetamos las gemas. Vamos para allá. Tienen muchísimo daño en área, ¿eh? Hay que pillar. Ya lo sé, ya lo sé. Hay que ir al saco. ¡Vamos! Tengo que huir, tengo que huir. Lo sé, lo sé, lo sé. Hay que ir al saco, ¿eh? No he podido. ¡Oh! ¡Espérate, espérate! Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora lo tenemos nosotros. Voy a recuperar las vidas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Y ganamos la partida! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Muy bien! Conseguimos estelar. Y como veis, hay que adaptarse un poquito, ¿vale? Es mucho más fácil con el móvil. Pero a mí lo que me importa es que vosotros veáis bien el vídeo, ¿vale? Y aparte, tampoco pasa nada. ¡Vamos, ya! Ya no tenemos el por dos de fichas. Y vamos a salir. Perfecto. Vamos a darle a salir. Conseguimos un... ¿Hemos conseguido el estelar? Ahí estamos, vale. Tenemos dos de diez para conseguir algo interesante. Y como veis, Tara mola bastante, ¿eh? Es un personaje interesante. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es muy débil. Pero tiene, con la ulti, bastante daño... Cubre bastante área, ¿vale? Hemos sufrido bastante. Bastante con Barley. Con el Barley del equipo enemigo. Pero hemos conseguido ganar la partida. Vamos a darle cañita otra vez, chicos. A ver qué tal se da esta siguiente partida. Atrapaje más. Vamos ahora ya. A ver qué tal. Uf, fíjate, fíjate. Es que me han deleteado. Cuidado. Vale, fuera. Vale, me ha golpeado. Me ve. Cuidado con el osete. La torre. La torreta, la torreta, la torreta. Esta va a ser complicada, ¿eh? Esta va a ser complicada. Buah, nos han dominado totalmente el centro, ¿eh? Vale, fuera. Es que lo tienen todo, ¿eh? Buah, he tenido que atacar de alguna forma. ¡Vamos, compañero! Esta partida ha sido, vamos, un desastre, ¿eh? No hemos hecho nada. Nos han deleteado. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Seguimos. Vamos a sufrir un poquito, ¿eh? Con este personaje. Y hasta, sobre todo, hasta que me vaya acostumbrando. Vamos a darle cañita. Buscamos otra partida, chicos. Porque en este vídeo sí que quiero utilizar a Tara, por supuesto. Vámonos. Uh, tenemos... Tenemos largas distancias. Yo no sé cómo no lo he eliminado. Pero bueno. Vamos, recupera la vida rápidamente, compañero. Vámonos. Voy a quedarme aquí. Cuidado. ¡Oh, Dios! Tocadísimo. Bah, estamos muy tocados, chicos, ¿eh? Fuera. Vámonos. Ahora hay que conseguir gemas, chicos. ¡Uah! ¡Chaval! ¡Cómo he huido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, me eliminó! ¡Copíanlas, píalas! ¡Vamos, compañeros! ¡Guau! ¡Venga, venga, venga! ¡Que le he roto, le he roto! ¡Píalas, píalas! ¡Píalas, píalas, píalas! ¡Madre mía, ese agujero negro, eh! ¡Cómo lo he reventado ahí! ¡Venga, volved, volved! ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea! ¡¿Por qué no lo he pillado?! ¡No! ¡Tienen veintiuna, tío! ¡Estábamos a punto de ganar, tío! ¡Estábamos a punto de ganar! ¡Venga, equipo, vamos! ¡Hombre! Tío, estoy jugando bien, pero estoy teniendo mala suerte, eh. Estoy teniendo mala suerte, macho. ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, caña, hombre! ¡Venga, Poco! ¡Poco, muévete! ¡Venga, Poco! ¡Venga, Poco, muévete! ¡Venga, Poco, muévete! ¡Venga, fuera! ¡Hay que recuperar! ¡Ahí está! ¡Hay que jugar con mucha cabeza! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Voy a recuperar vida! ¡Lo pillo! ¡Bum! ¡Y ganamos la partida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí estamos, estelar! ¡Esta partida sí que ha salido win! O sea, ¿win? ¿He dicho win? No sé lo que he dicho, pero bueno. ¡Ahí estamos! Subimos a Zara al rango 3 Conseguimos Estas medallitas Le damos a salir Y tenemos nueva cajita Sí, tenemos nueva cajita, chicos A ver qué es lo que nos toca Vamos a comprobarlo 21 monedas Cold Y... Tarril Bueno No está mal ¡Uh! Duplicador de fichas Perfecto, chicos Duplicador de fichas Eso me mola Vale, es Dynamike el que puedo mejorar Son 35 Vamos a subirle Ahí estamos Vamos a echarnos otra partida Otra Venga Vamos allá Vale, tenemos bastante... Control de área, ¿eh? Vale, fuera Importante, pillar gemas Muy bien, fuera Quiero mejorar a este personaje Porque... La verdad es que mola un montón, tío Juega con cabeza Juega con cabeza Juega con cabeza No te arriesgues Juega con las coberturas Fuera Pillo las gemas Vamos ¿Le pillo? No he pillado No he pillado a nadie Fuera Muy bien Recarga ¡Eh! Cuidado Voy a recuperar Voy a recuperar Voy a recuperar Venga, compañero Tú puedes Tú puedes Vamos ¡Pilladlas! ¡No, no, no, no! Lo pilla, lo pilla, lo pilla Mi equipo lo ha pillado Mi equipo lo ha pillado Muy bien, equipo Gracias Buah No puedo hacer nada Píllalas 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 Tengo que ayudarle ¡Oh, Dios! Me lo he comido de hieno Pero ahí está Aguanta ¡No! No va a poder, no va a poder Venga Hay que aguantar Vale ¡Lázalo! ¡Fuera! Y ganamos la partida ¡Este juego es un pilla, tío! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien Ha aguantado todo lo que ha podido Y al final Subimos a Tara Rango 4 Al final se está dando bien Nos hemos quedado Muy poquito de subir a 13 A nivel 13 Así que Lo vamos Lo vamos a hacer, chicos Lo vamos a hacer ¿Por qué no? Claro que sí Venga, a ver si podemos Y subimos de nivel Vamos, vamos, vamos ¡Uh! Vale, tiene a la del paragüitas Vamos a tener un poquito de cuidado, ¿eh? Recuerdo que la versión Primera Era un personaje Bastante Peculiar Vamos a pegar las gemas Hay que tener cuidado, ¿eh? Sobre todo porque es muy francotiradora Yo me quedo con esto Ven aquí, primo Vale, domino el centro Domino el centro Venga, seguimos Vale Tengo que huir un poquito Ayúdame, primo Vale, se va Cuidado Fuera Muy bien Menos mal que vino mi equipo Justo en el momento Menos mal Vámonos Ahora sí estoy contento He aguantado un porronaco, tío Vamos No le he pillado de milagro, ¿eh? Ahí estamos Con 14 gemitas Creo que hemos subido ya de nivel El primo Se ha llevado el estelar Bien merecido Y... Ahí estamos Nivel 13, chicos Conseguimos las fichas Las multiplicamos Un total de 80 Salimos Y... Conseguimos otra cajita, ¿verdad? Otra cajita más Y casi otra, ¿eh? Casi conseguimos dos 17 moneditas Brock y... Vale, para Jesse Para Jesse está bien Porque me gusta mucho ese personaje Pues chicos Espero que os lo hayáis pasado muy bien En este vídeo Como siempre os digo Espero que os lo hayáis pasado muy bien Un saludo Un abrazo muy fuerte Para todos vosotros Y si os ha gustado el vídeo Pues no dudéis en dejar vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos en el siguiente episodio Y en el resto de canales ¡Hasta la próxima! ¡Chao!